¡Mmm! ¿Qué? Ya ha pasado mucho tiempo y ya no nos vemos, amiguitos. ¿No es así? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado, demasiado bien. Es un placer para mí tenerte por aquí. Persona que me estás viendo, si eres nuevo te invito a suscribirte en el botoncito rojo que aparece por ahí abajo que dice suscribirse. Y no te olvides, en serio, no te olvides de picarle a la campanita para que te notifique cuando yo suba un nuevo video. Y seas de las primeras personas en verlo. Si les gusta el video no se olviden de picarla ahí en el botoncito de like. Y sí amigos, yo sé que el fondo no es lo más precioso que sus pupilas hayan percibido. Es que ya tengo algunos clips, pero siento que le hacía falta como la historia, ¿saben? Echar el chisme a gusto. Así que por esa razón me encuentro aquí, por esa razón me estás viendo y pues vamos a comenzar. Pues hemos venido aquí a Zacatlán. A Zacatlán de las Manzanas. Está muy bonito, está muy cool. Hace mucho tiempo que no venía, pero me encanta. Aquí hay murales como con detalles de vidrio, no sé cómo sean. Ahorita se los voy a mostrar. Está muy cool. Y lo que sí es que hace demasiado, demasiado, demasiado calor. Y de este lado, bueno, ahí atrás. Lástima que la cámara no se perciba por completo, pero hay demasiada neblina. Pues nada, está toda esta calle llena de murales, se ve muy lindo. Y sí amiguitos, el punto es que fuimos a Zacatlán de las Manzanas. Está súper hermoso, está muy, muy, muy lindo. Está demasiado chévere. Si no has ido, te recomiendo que vayas, que lo hagas, lo disfrutes y lo goces demasiado. Porque es un lugar bastante bonito y está hermoso. Tiene muchísimas cosas lindas. O sea, su naturaleza, el ser hermoso. No sé, es demasiado bonito. Algo por lo que Zacatlán se distingue también es por sus murales. Son como, tipo, como de vidrio, no sé. Me encantaron, amigos. Este está súper bonito. Tiene como una galaxia, no sé. Y es el universo, la creación. Algo que sí debo destacar es que el clima estaba demasiado rico, demasiado caluroso. Estaba muy chido. Me encantó muchísimo el clima de ahí. Porque aquí en Puebla, no sé qué ocurre, amigos. Pero, o sea, hace calor, pero calor. Que te tuestas, te asas. Y ahí no, al contrario. Sí era cálido y estaba bonito, pero no te quemaba. O sea, espero que sepan a lo que me refiero. Adquirimos un refresco de blueberry. Muy rico, muy dulce. A mí me encantan los dulces. Pero está muy cool y aparte está súper helado. Y pues para este clima va muy bien. Va perfecto de hecho. Y me acabo de percatar de algo. Allí están los murales y todo. Un agua, señorita. Gracias. Ajá, bueno, aquí están los murales. Y de arriba de pronto hay un panteón. Y de arriba de pronto hay un panteón. Sí salió o fue un fracaso. Sí, creo que es, sí. Tiene un mirador impresionante. Sí, ya te vi. Hola. Hola. Es Gabo Galleta, creo. O no. Pues creí que era ese sujeto. Sí, amigos. Ahora estoy aquí en el centro. Ajá, estoy en el centro. Y hay demasiadas personas comercializando con refresco de manzana. Y bueno, ya saben, ¿no? Todo aquí es manzana. Está muy cool. Aquí hay, dice, productos artesanales de Zacatlán. ¿Qué estás haciendo? Sí, gracias. Gracias. Vaya. Bueno, hemos pillado un pedazo de manzana. Manzana como papas, ¿no? Está muy bueno. Adquirimos unas papitas muy ricas, demasiado saludables. No es cierto, ¿o sí? Ay, qué bonitas están. Yo siempre he querido una de estas. Mi modo sigue queriendo. Están súper bonitas. Están muy lindas. Me gustan mucho. Están súper bonitas. Y ahora estoy, no sé, bueno, sigo en el centro. Qué gran noticia. Y atrás está el palacio. El kiosco está muy... No sé cómo describirlo, pero me ha gustado mucho estar aquí. En cuanto al clima, hace ratito hacía demasiado calor. Pero ahora hace frío. Bueno, no hace tanto frío, pero sí está fresco. ¿Manzanitas? Muchísimas gracias. Ha sido un gran día. Ha sido una gran tarde en familia. ¡Suscríbete al canal!